Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Confirme, por favor, que se escucha bien. E iniciamos, iniciamos con esta sesión. Confirme, por favor, que se escucha bien. Confirme ahí en los comentarios. E iniciamos, iniciamos con esta sesión. Se escucha bien, dice Mónica. Excelente, excelente. Pues vamos, vamos pues a entrar en materia. Tenemos esta página que es una guía, una guía de inicio rápido para que te pongas en sintonía con todo. Lo primero es verificar tu cuenta en el broker. Una vez te entregó tu cuenta en el broker, hay que verificarla, subir documentos y escribir en el chat que te verifiquen la cuenta. Ahí mismo en el chat, escribes para que te den una cuenta demo, una cuenta demo donde puedas practicar y puedas cometer errores que no queremos que cometas en tu cuenta real. Y después sigue abrir una cuenta en TradingView. Vamos a hacer la cortesía del día, vamos a abrir la cuenta de TradingView de alguien que aún no tenga su cuenta de TradingView. Si aún no tienes tu cuenta de TradingView, ponme ahí tu correo, por favor, en los comentarios, en el chat, para abrirte aquí en vivo tu cuenta de TradingView. Si alguien aún no la ha abierto, ese es el siguiente paso, abrir la cuenta en TradingView. José Luis Alberto no la ha abierto. Bueno, te ganó Mónica Orozco. Vamos a abrir la cuenta de Mónica Orozco. Para eso voy a salirme de estas. Vamos a abrir la cuenta. Ahí está. Y aquí está el tutorial, cómo abrir tu cuenta en TradingView. Damos clic aquí. Damos clic aquí. Y se abre TradingView con un cupón para tener una cuenta gratis de TradingView durante 30 días, en caso de que la quieras aprovechar. Existen estas opciones de cuenta de TradingView. Está la básica, que es gratis, de por vida. Está la Pro, que vale 15 dólares al mes. Lo puedes ganar en una sola operación. Pro Plus y Premium. ¿Cuál es la diferencia entre estas cuentas? El número de indicadores. Vamos a verlo por aquí. Aquí está. La básica te permite tener tres indicadores. La estrategia que vamos a ver, que se llama Infinity Power, únicamente utiliza tres indicadores. Así que estás cubierto. La Pro, cinco indicadores. Está sobrada. Ya habrá estrategias que tengan cinco indicadores. Por el momento esta no. La Pro Plus, 10. Y la Premium, 25. Y las alertas. Las alertas. La básica te permite colocar una alerta. Las alertas son opcionales, no son necesarias. No son indispensables para lograr la rentabilidad. La Pro te permite poner 10 alertas. Pro Plus, 30. Y la Premium, 400. Así que esa es la diferencia. Vamos a abrir la básica. Vamos a abrir la básica. Para abrir la cuenta necesitamos un correo. Vamos a poner el correo. Necesitamos un usuario. Usuario. Vamos a poner aquí el usuario. Y vamos a poner la contraseña. Estoy poniendo una contraseña. Ahí se la paso en privado. A Mónica. Ahí está la contraseña. Das clic aquí de que no eres. Perdón. De que aceptas los términos y condiciones. Políticas de privacidad. Das clic aquí de que no eres un robot. Y das clic aquí en Sign Up. Y ahí dice, tu cuenta no está activa. Por favor, verifica tu correo. Entonces, Mónica, por favor, ve a tu correo. Ve a tu correo. Y abre tu bandeja de entrada o de no deseados. Y da clic ahí en el enlace de TradingView para verificar tu cuenta. Avísame cuando lo hayas hecho, por favor. Y eso es todo lo que se requiere. Una vez haces eso, ya tienes tu usuario. ¿Cuál es tu usuario? Voy a entrar a la mía. Tu usuario es este el que utilizas para guiarte. Pero vamos aquí a que lo veas. Listo, Mónica ya verificó su cuenta. Aquí está tu usuario. Este es tu usuario. Bueno, este es el mío, pero tú vas a ver aquí tu usuario. Lo puedes ver también aquí. Cuando vas a... Aquí es Chart para ir al gráfico. Y lo que sigue, una vez estás aquí en el gráfico, es agregar los indicadores de la estrategia. Vamos a agregar los indicadores de la estrategia. Cuando tú hayas abierto tu cuenta en TradingView, lo que vas a hacer es enviarme tu usuario de TradingView. Vas a enviar tu usuario de TradingView a través de WhatsApp. Y una vez haces eso, sigue agregar la estrategia. Das clic aquí, donde está esta gráfica que sube, baja y sube. Das clic ahí y te va a aparecer una sección que dice Invite Only Scripts. Esta sección no te aparece si no me has enviado tu usuario y no te he confirmado que ya aprobé tus indicadores. Pero si te aparece, es que sí, es que ya te hice una invitación a tus indicadores. Entonces, aquí vas a encontrar estos tres, que se dice Infinity Power Bars, Infinity Power Chart e Infinity Power Indicator. Das clic en cada uno de ellos. Ahí estoy dando clic en cada uno de ellos. Me gusta tenerlos ordenados de la forma siguiente. Este de Bars, acá abajo. Cómo se baja con esta flechita que está aquí. Y aquí, seguramente te va a aparecer de la siguiente forma. Te va a aparecer así. Fíjate cómo las velas están de diversos colores, de una gran cantidad de colores. Por el momento vamos a quitar eso. Damos clic aquí en Settings. Y buscamos esto que dice Bar Color. Y desmarcamos Bar Color. Ahorita eso es estrategia avanzada. Por el momento vamos a dejarlo así. Aquí puedes hacer esto más grande, porque esta es una línea muy importante. Si le quieres poner color negro, más grande. Y aquí en Defaults le ponemos Salvar como Default. Y le ponemos OK. Quiere decir que la próxima vez que agreguemos este indicador, ya se va a agregar con lo que acabamos de mostrar. Lo voy a volver a agregar. Ahí está. Ya se agregó con la configuración que acabamos de hacer. Y ahora que ya tenemos esta plantilla guardada, la guardamos aquí. Damos clic ahí. Damos clic aquí. Salvar indicador. Lo podemos poner como queramos. Infinity Power 19. O como quieras. Le pones guardar. Y tienes tu plantilla guardada. La próxima vez que quieras cargar la plantilla, das clic aquí. Y buscas aquí la plantilla guardada. Infinity Power 19. Doy clic aquí y se cargan los indicadores. Mira, los voy a borrar. Los voy a borrar. Y voy a dar clic ahí. Para cargar los indicadores. Así que ya estamos listos. Ya estamos listos para iniciar. Ayer explicamos cómo es que funcionaban estas velas. Estas velas se llaman Heikinashi. Hay dos tipos de velas. Velas japonesas y velas Heikinashi. Y mencionábamos que estas velas Heikinashi te muestran la tendencia y te muestran la aceleración. Aquí te está mostrando la tendencia. Aquí está diciendo tendencia alcista, bajista, alcista, bajista. Alcista, bajista, alcista, bajista, alcista y bajista. Y te muestran la aceleración. Las velas verdes no tienen mecha en la parte inferior. Las velas verdes son las alcistas. Las que suben no deberían de tener mecha en la parte inferior. Obviamente pueden tener, pero las que tienen quiere decir que no es una tendencia sana. Y cuando no tienen, quiere decir que la tendencia está sana. Mira cómo esta tiene mecha. Esta ya no tiene mecha y es más grande que la anterior. Esta no tiene mecha, aunque es más chica que la anterior. Y otro indicador de qué tan sana es la tendencia o de la aceleración de la tendencia es el tamaño de las velas. Si el tamaño de las velas va aumentando, aumenta la velocidad, aumenta la fuerza de la tendencia. Mira cómo aquí disminuyó, aquí disminuyó, pero aquí aumentó. Esta es más grande con respecto a esta. Esta más grande con respecto a esta. O es igual. Esta más chica. Más chica. Ve cómo desaceleró. Cómo tuvo aquí un pequeño retroceso. Y luego volvió a acelerar. Ve esta vela descomunalmente más grande que la anterior. Incluso la anterior fue roja. Esta más grande que la anterior. Esta más chica que la anterior. Aquí desaceleró. Aquí se ve completamente cómo desaceleró. Cómo las velas fueron haciéndose más chicas. Luego esta fue más grande, pero con mecha. Más chica y con mecha. Más grande, pero tiene mecha. Más grande sin mecha. Más grande con mecha. Y cómo estas velas nos van avisando del cambio de tendencia. Y aquí vino el cambio de tendencia. Y las velas rojas bajistas no deberían de tener mecha en la parte superior. Ahí las ves. Sin mecha en la parte superior. Así que este es el primer indicador que son las velas Heikinashi. El siguiente indicador es esto que ves aquí. Se llama SAR parabólico. Estoy haciendo un repaso muy rápido de lo que vimos ayer. El SAR parabólico cuando está arriba es como si estuviera empujando el precio hacia abajo. Y cuando está abajo es como si estuviera empujando el precio hacia arriba. Ahí lo ves que está arriba y está empujando el precio hacia abajo. Y aquí lo ves que está abajo y está empujando el precio hacia arriba. Mira, está haciendo esa función de empujar el precio hacia arriba. Entonces, si el SAR parabólico es tan bueno haciendo esa función de que si está arriba empuja el precio hacia abajo y si está abajo empuja el precio hacia arriba, ¿por qué no valernos de eso? De la posición del SAR para entrar en operaciones. Y es justo lo que hicimos. Cuando el SAR está arriba empujando el precio hacia abajo y salta para abajo, ahora va a comenzar a empujar el precio hacia arriba. Entonces, ahí es donde el programador puso esta señal que dice Infinity Power Long. Long es largos o compras. Y nos aparece una flecha hacia arriba para hacer la compra. Vamos a contestar preguntas. Dice Igor que no tiene la estrategia, que su usuario es Igor Petrola. Envíame un WhatsApp, por favor, Igor, para darte de alta en la estrategia. Harold dice, buenas tardes. En el gráfico de velas me salen de varios colores, como rosado, celesto, no disponible. ¿Cómo se puede cambiar? Lo normal es rojo y verde. Lo acabamos de hacer. El cambio se hace acá. El cambio se hace acá. Le pones configuración aquí. Y quitas, desmarcas esto que dice bar color. Desmarcas bar color y le pones ok. Para la estrategia, ¿con qué velas es mejor operar? Depende de tu gusto personal. Personal. Al principio, puede ser más sencillo Heikinashi. Heikinashi, para que tú veas, esto está bajando, esto está subiendo de manera más clara y tengas más confianza. Y ya con el tiempo puedes cambiar a velas japonesas. Vamos a ver incluso cómo leerlas, las velas ponesas. Entonces, aquí tenemos el primer tipo de señal, el cambio de SAR. Tenemos una flecha hacia arriba. Cuando ocurre eso, nosotros vamos a hacer una compra. Vamos a ir al broker y en el broker vamos a hacer una compra. Esto no es el broker. Esto se llama TradingView. TradingView sirve para analizar. Y nosotros operamos acá en el broker. El broker es para operar. TradingView para analizar. Y el broker para operar. Así es como funciona esto. El otro tipo de señal nos la da aquí mismo. La tenemos aquí mismo. Vamos a hacer un zoom a esta área. Y es el cruce de la línea amarilla con la línea roja. Cuando ocurre ese cruce, el precio tiende a estirarse. Mira, aquí lo cruzó. ¿Y qué hizo el precio? Se estiró. Vamos a poner, para explicar esto mejor. Vamos a poner velas japonesas. Ahí está. Mira cómo aquí la línea amarilla cruzó hacia arriba la línea roja. ¿En qué vela lo cruzó? En esta. ¿Cómo sé que fue en esta y no en esta o en esta? Porque el programador, para que nadie se equivocara, puso un triángulo y puso una señal que se llama Infinity Power Long. Aquí está. La diferencia entre este Infinity Power Long y este Infinity Power Long es que este tiene un triángulo arriba y el otro tiene una flecha abajo. Si fueran short, si fueran ventas las dos, aquí está el del SAR, es la flecha arriba y el del cruce de la línea amarilla con la roja es el triángulo abajo. Entonces, cuando la línea amarilla cruza hacia arriba la línea roja, estamos en tendencia alcista. Aquí lo ves, mira cómo lo cruzó y el precio subió. Y sucede algo que se llama que, o como me lo explicaron, como que el precio se estira. Cruzó y el precio se estiró. Ve cómo se estira, regresa, se estira, regresa y finalmente vuelve a regresar. Cada vez que cuando cruza la línea amarilla, la roja hacia arriba, no es que se vaya hasta el infinito y nunca regrese, tiende a regresar. Lo mismo, al revés. Vamos a buscar lo contrario. Bueno, este ha estado subiendo como loco. Vamos a buscar lo contrario, vamos a buscar otro par mejor. Aquí está. La línea amarilla cruzó hacia abajo la línea roja. ¿En qué tendencia entramos? Entramos en tendencia bajista. ¿Y cuándo lo cruzó? Aquí. Aquí está el triángulo. Entonces, mira cómo lo cruzó. Se estiró el precio. Aquí regresó, se acercó un poco. Se estiró, se acercó un poco, se estiró y finalmente regresó. Aquí terminó. Entonces, ve cómo sucede. Se estira y regresa. Se estira y regresa. Entonces, si ocurre ese fenómeno, ¿por qué no utilizar ese fenómeno para entrar en una operación? Entonces, por eso el programador, por indicaciones, puso la señal de compra o la señal de venta. Aquí en este momento fue el cruce. Hasta aquí. No fue aquí. ¿Cómo sé que no fue aquí? Porque el triángulo está aquí. Hasta esta vela fue el cruce. Se estiró el precio. Entonces, podemos entrar en una compra. Cuando ocurre el cruce, podemos entrar en una compra. Por ahí tenemos amplias posibilidades de ganar. Esa compra puede ser de tres minutos o la puedes probar a dos minutos. O si la quieres probar, incluso hay alumnos que la están probando a un minuto y les está funcionando como magia. Lo puedes hacer también a un minuto. La recomendación por partir de algo es, si estás analizando en un minuto, como estamos ahorita, aquí está la temporalidad. Tú vas a meter la operación en tres minutos. Pero lo que yo te diga no es a fuerzas. Tú puedes probar, tú puedes probar, meter la operación a dos minutos. Y si te funciona, está muy bien. A un minuto y meter rollover. Ahorita vamos a ver qué es rollover y por qué te va a encantar lo que es rollover. Una función que tiene el broker. Entonces, aquí está el segundo tipo de operación. Tú puedes meter tanto esta como esta. Las más importantes o las más certeras son estas. Pero las dos son sumamente certeras. Las dos te van a hacer ganar dinero. Entonces, aquí está la primera operación y la puedes meter. Luego te aparece la segunda y la puedes meter. Y muy probablemente vas a ganar en la mayoría de operaciones. No existe la perfección aquí. No existe una fórmula para que ganes todas. Pero sí que ganes más, muchas más, de las que pierdes. Y si logramos que ganes el 60% de las operaciones y pierdas nada más el 40% de las operaciones, tú ya ganaste en esto. Tú ya vas a ir creciendo tu capital. Las operaciones las ponemos cuando sale la flecha o el triángulo. Así es. Así es. Cuando sale, cuando estás aquí en el gráfico y de repente pum, sale en ese momento. No si llegas. Hay personas que me dicen, Elio, no me está funcionando la estrategia. Cuéntame qué haces. Pues llegué aquí. Vi que aquí había una compra. Y aquí. Y entonces metí compras. No. Tuviste que haber llegado ahí, uno, dos, tres, como 20 minutos antes. Esa fue una señal de alguien que entró 20 minutos antes. Tú cuando llegaste aquí, no estaba la señal. Ve, aquí no está la señal. Aquí no hay nada en esos momentos. Vamos aquí. Aquí no hay nada en esos momentos. Vamos aquí. Aquí no hay nada en esos momentos. Hubo aquí, pero en ese momento no. La señal te debe aparecer frente a tu cara. Es una alerta. Es un... Vamos a poner la palabra avistamiento. Tú no puedes decir, vi un ovni. ¿Por qué? Pues porque compré una revista de un ovni y ahí ve una foto donde alguien le tomó una foto a un ovni. No. El que vio, el que recibió la señal de vida extraterrestre fue la persona que tomó la foto. Tú nada más estás viendo una revista. Entonces, te tiene que aparecer en ese momento la señal. Entonces, este indicador, este indicador de la línea amarilla cruzando la roja, además de ser una señal, es un indicador. ¿Indicador de qué? De tendencia. Cuando la línea amarilla cruza hacia arriba la línea roja, estamos en tendencia alcista. Aquí lo puedes ver. Cómo subió y subió y subió y subió. Cuando la línea amarilla cruza hacia abajo la línea roja, estamos en tendencia bajista. Lo puedes ver cómo bajó y bajó y bajó y bajó. Cuando cruzó hacia arriba, subió y subió y subió y subió. Esta estrategia se basa en que nosotros tengamos, identifiquemos en qué tendencia estamos. Existen tres tipos de tendencia. Tendencia alcista, tendencia bajista y tendencia lateral. Tenemos que identificar en qué tipo de tendencia estamos. En ambos, en cualquiera de los tres tipos de tendencias, te van a aparecer señales de compra y de venta. En cualquiera de las tres, te van a aparecer señales de compra y de venta. Vamos a ponerlas ahí. Aquí te van a aparecer señales de compra y de venta, en tendencia alcista, en tendencia bajista de compra y de venta, y en tendencia lateral de compra y de venta. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Ir con la tendencia. Si estamos en tendencia alcista y nos aparece una señal de compra, sí la vamos a meter. Palomita. Si estamos en una tendencia alcista y nos aparece una señal de venta, no la vamos a meter. No vamos a ir en contra de la tendencia. Si estamos en tendencia bajista y nos aparece una señal de compra, no la vamos a meter. No vamos a ir contra la tendencia. Si estamos en tendencia bajista y nos ofrece una señal de venta, sí la vamos a meter. Sí vamos a ir con la tendencia. Si estamos en tendencia lateral o de rango o de consolidación y nos ofrece una compra, no la vamos a meter. Si estamos en tendencia lateral, rango, consolidación, nos ofrece una venta, no la vamos a meter. Esta es la receta secreta para perder tu dinero. Si tú quieres perder tu dinero, opera en rango o consolidación. ¿Por qué? ¿Por qué pierdes tu dinero? Porque el precio sube, baja, sube, baja, sube, baja en cierto rango. En cierto rango. Entonces cuando estás subiendo, tú piensas que va a subir y el precio se regresa. Y cuando estás bajando, piensas que va a bajar y el precio se regresa. Y cuando piensas que estás subiendo, entonces compras y el precio se regresa. Aquí vendes y se regresa. Y nada más estás perdiendo tu dinero. Estás ahí haciéndolo al azar. Ahora mira, ¿cómo saber si estás en tendencia alcista, bajista o en rango? La primera, hay tres estrategias para saber en qué tendencia estás. La primera es esta. Cuando la línea amarilla cruza hacia arriba la línea roja. ¿En qué tendencia nos está diciendo que estamos? En tendencia alcista. Allí está. Estamos en tendencia alcista. Mira cómo estando en tendencia alcista nos apareció una venta aquí. ¿Qué haces si te aparece una venta estando en tendencia alcista? Allí en los comentarios, por favor. ¿Qué haces si te aparece una venta estando en tendencia alcista? ¿Compras, vendes? ¿Qué haces? Compra, dice Luis Alberto. Damaso dice nada. Johnny dice vendo. ¿Quién da más? Estás en tendencia alcista y te aparece una venta. ¿Qué es lo que haces? Luis Alberto dice que compra. Y Johnny dice que vende. Y José Luis Alberto dice que nada. Correcto. Lo que vamos a explicar. Nada. Lo que vamos a explicar en tendencia alcista. Si te aparece una compra, esa sí la vas a meter. En tendencia alcista. Si te aparece una venta, esa no la vas a meter. Esta no la vas a meter. En tendencia alcista aparece una, aparece esta compra. ¿Qué es lo que vas a hacer? Confírame ahí en los comentarios. Mira, aquí está apareciendo una señal. Aquí en ese momento vas y metes la operación en el broker. Venta. Venta. Correcto. No. Venta no. Vas a comprar. En tendencia alcista te aparece esta señal de compra. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a comprar. Long es largos o compras. Long es largos o compras. Long, la traducción de long, de long es largos y es compras. Es comprar. Y short, short, la traducción de short es cortos y es ventas. Cuando te aparece Infinity Power Short es vender. Cuando te aparece Infinity Power Long es comprar. Entonces, primera estrategia para saber en qué tendencia estamos. El cruce de la línea amarilla con la línea roja. Vamos al siguiente indicador para saber en qué tendencia estamos. Cuando la línea azul cruza hacia arriba la línea naranja, estamos en tendencia alcista. Aquí estamos en tendencia alcista. La buena noticia, la buena noticia es que el programador también entró al rescate y te puso, te puso un letrero que dice aquí, compra Infinity Power. Te puso ese letrero que dice, compra Infinity Power. Para que no tengas que adivinar, no tengas que adivinar si sí cruzó o no. Aquí te aparece, compra Infinity Power. Esta no es una señal de que vayas y compres allá. Es una señal de que estás en tendencia de compra. Y cuando la línea azul cruza hacia abajo la línea roja, estamos en tendencia bajista. Y el programador te puso también una señal que dice, venta Infinity Power. Entonces, si me pueden decir, en estos momentos, en qué tendencia estamos según este indicador. Confírenme ahí en los comentarios, en qué tendencia estamos según este indicador. Tendencia bajista, correcto. Desde aquí estamos en tendencia bajista. Desde aquí estamos en tendencia bajista. Y desde aquí estamos en tendencia bajista. Primero nos avisó este, hey, estamos en tendencia bajista. Y nadie le creyó. Después este nos dice, hey, sí, tienes razón mi compañero, estamos en tendencia bajista. Y vamos al tercer indicador. Vamos a ver cómo funciona el tercer indicador. Este indicador tiene tres líneas. Espero que estés tomando notas. Cada vez que entres a una de estas clases, toma notas en una libreta especial. Tenemos la línea de momento. Tenemos la fuerza de compradores. Y tenemos la fuerza de vendedores. Cada una de estas líneas representa tres cosas. Tres cosas. La línea azul es la línea de momentum. Ahorita te explico qué es eso de momentum. La línea verde es la línea de, representa la fuerza de los compradores. ¿Cuántos compradores hay en el mercado? Y la línea roja representa la fuerza de vendedores. ¿Cuántos vendedores hay en el mercado? Quien está arriba, gana. Quien está arriba entre compradores y vendedores está dominando el mercado. En estos momentos, en estos momentos, y es aquí, ¿quién está arriba? ¿Quién está arriba? ¿Compradores o vendedores? Confírmame ahí en los comentarios. ¿Quién está dominando el mercado? Vendedores, correcto. ¿Desde qué momento está dominando el mercado vendedores? Desde este momento, a ver, desde este momento, no. En este siguiente momento, apenas ahí hubo el cruce. No lo podía saber. En este siguiente momento, sí. Desde este momento, están dominando los vendedores. Si están dominando los vendedores, quiere decir que todo el mundo y su hermano están vendiendo, como cuando en una ciudad, ya nadie quiere vivir en esa ciudad, y todos están vendiendo sus casas, y no hay quien compre sus casas. Entonces, ¿qué le pasa al precio de las casas en esa ciudad donde todos quieren vender y nadie quiere comprar? ¿Qué le pasa al precio de algo cuando todos están deshaciendo de ese algo? Baja el precio. Vamos a ver si es cierto. A mí no me creas nada. Vamos a ver si es cierto. Mira, coincide con esta, con este cruce. Entonces, desde este momento, aquí estamos en tendencia bajista. Él dijo a los tres, a los tres chiflados, ¡Ey! Amigos, estamos en tendencia bajista. Vamos a poner velas Heikinashi. Y nadie le creía. Y, ah, perdón, es desde aquí. Y en la, y en esta vela, este dijo, sí, sí, es cierto, tiene razón, estamos en tendencia bajista. Y en esta, él también dijo, sí, correcto, estamos en tendencia bajista. Entonces, ya los tres están puestos de acuerdo. Primero dijo él y luego estos dos al mismo tiempo coincidieron con él. Entonces, la estrategia que te dije que es de la siguiente forma, si estamos en tendencia alcista, en tendencia bajista o en tendencia lateral. Aquí, en este momento, ¿en cuál de estas tres tendencias estamos? Escribe uno, dos o tres en el chat. Uno es alcista, dos es bajista y tres es lateral. Escribe en el chat en qué tendencia estamos. Dos, dice Olivia. Nelson dice que tres en lateral. Estamos en tendencia bajista. Entramos en tendencia bajista. Vamos a ver cuándo es tendencia lateral. Te voy a mostrar cuándo es tendencia lateral. Regresemos aquí con nuestros tres amigos. La línea roja es la fuerza de vendedores. La línea verde es la fuerza de compradores. Quien está arriba gana. Ahora bien, hay un nivel muy importante que es el nivel de 25. Mira cómo aquí el programador te puso una línea en el nivel de 25. Para que no tuvieras que adivinar dónde está ese nivel de 25. Cuando las tres líneas están debajo del nivel de 25, estamos en tendencia lateral. No operar. No operar en tendencia lateral. Aquí. De aquí a aquí. Estamos en tendencia lateral. Vamos a buscar una más buena, más grande. Desde aquí. Desde aquí. Hasta aquí. Estamos en tendencia lateral. Están las tres debajo. Y mira también este fenómeno. Cuando las dos importantes, compradores y vendedores, están debajo. Eso voy a ponerlo desde aquí. Hasta aquí. Entonces, mira lo que va a suceder. Allá arriba. Desde aquí. Desde aquí. Hasta aquí. Las dos importantes están debajo del nivel de 25. Y desde aquí. Hasta aquí. se sumó momentum a meterse debajo del nivel de 25. Vamos a ver lo que pasó. Acá arriba. Este cuadro lo voy a copiar allá arriba. de ahí. 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 Ahí está este cuadro. Ahí está este cuadro. Cuando estamos, cuando las tres líneas están por debajo, lo mejor es no operar. Lo mejor es no operar. Aquí no fue tan, tan marcado. El precio se comportó en este rango. En realidad sí, sí subió. Pero lo más normal, lo más normal es que no haga absolutamente nada. Vamos a buscar otro escenario donde los tres estén por debajo. Por ejemplo, aquí. Aquí los tres están por debajo. Vamos a ponerlo desde aquí hasta ahí. Ahí están por debajo. Vamos a ponerlo desde este momento hasta ese momento. Los tres están por debajo. Entonces, no operar. Si te apareció una compra, sí, pero no tenías la seguridad de que iba a ser una tendencia fuerte. Lo mejor es no operar en ese tipo de tendencia. Aquí hay otra. Aquí hay otra. Míralo aquí. Desde aquí hasta aquí. Estuvieron por debajo. Hasta ahí. Estuvieron por debajo el nivel de 25. Equivaldría a desde aquí. Hasta ahí. Y este es el ejemplo perfecto de lo que te quiero mostrar. Mira. ¿Cómo te apareció una venta? Después te apareció otra venta. Después te apareció una compra. Después te apareció una venta. Múltiples, múltiples señales. En realidad el precio aquí está en rango. No operar aquí en rango. Ve la línea amarilla con la roja. Se fusionaron. Incluso se fusionaron durante un rato. Por eso aparecieron las señales. Esas señales es de la línea amarilla cruzando hacia abajo la roja. La cruzó. Como conocemos que cuando la cruza se estira el precio. No. La cruzó y se regresó. Y ahora, según eso, la cruzó hacia arriba. La cruzó hacia arriba. Como conocemos que cuando cruza se estira el precio. No. Y después la cruzó hacia abajo. La cruzó hacia abajo. Como sabemos que cuando la cruza se estira el precio. No. Entonces, ¿cómo podemos haber evitado meter esta, esta, esta y esta operación? Gracias a que estuvimos viendo que las tres líneas estaban debajo del nivel de 25. Este es nuestro mejor indicador de rango. ¿Quién ya vio que esto es nuestra arma secreta para detectar cuando estamos en rango o consolidación? Y en rango o consolidación no debes de operar. Confíramme ahí en los comentarios, por favor. Entonces, vamos a analizar este par para saber qué operaciones, qué temporalidad estamos y cuáles son las operaciones que sí puedes meter. A ver, ¿en qué, en qué, no temporalidad, en qué tendencia estamos? ¿En qué tendencia estamos según este indicador? Confíramme ahí en los comentarios. Según este indicador, ¿en qué tendencia estamos? Johnny dice bajista. Nelson dice bajista. Luis dice bajista. Misa dice bajista. ¿Alguien más? ¿Desde qué momento estamos en tendencia bajista? Desde aquí. Aquí fue, en esta vela fue el cruce de la línea amarilla con la línea roja. Apareció el triángulo acá abajo. Estando en tendencia bajista, me aparece una compra. ¿Qué tengo que hacer aquí con esta señal de compra? Confírmame en los comentarios. ¿Qué tengo que hacer con esta señal de compra? Nada, 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 nada. Excelente. Ahora enfocémonos en este indicador. ¿En qué tendencia estamos según este indicador? Confírmame ahí en los comentarios. ¿En qué tendencia estamos según este indicador? ¿Alcista, bajista o lateral? Bajista, bajista, bajista. Excelente, sí. ¿Y desde cuándo? Desde aquí. Incluso el programador ahí nos puso la flecha. Entonces, desde aquí estamos en tendencia bajista según este indicador. Después este, desde aquí estamos en tendencia bajista. Y vamos a este. ¿En qué tendencia estamos según este indicador? Confírmeme ahí en los comentarios. ¿En qué tendencia estamos según este indicador? A ver, consideremos el tiempo real. En este momento, en este momento. Bueno, hay una lucha. Fíjate que rápido cambió. En este momento. En este momento, ¿en qué tendencia estamos? No, no estamos en alcista. Bajista. En este momento estamos en tendencia bajista. Están dominando los vendedores. Están dominando los vendedores justo en ese momento. Bueno, desde antes, desde antes estaban dominando los vendedores. ¿Cuál fue el momento exacto? Aquí no. Aquí fue el cruce. Desde aquí, están dominando los vendedores. La línea roja está arriba de la línea verde. Aquí hubo un intercambio momentáneo que ya se regresó. Pero entonces, ahí tenemos las tres tendencias. Bueno, los tres indicadores mencionándonos la tendencia. Primero fue este. Luego, este y este al mismo tiempo. Cuando aquí ya tenemos que los tres nos dicen que estamos en tendencia bajista. Y nos aparece una venta. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Los tres ya nos dicen que sí. Y nos aparece la señal de short o venta. ¿Qué es lo que hacemos? Confírmame ahí en los comentarios. ¿Qué hubiéramos hecho con esta señal? Confírmame ahí en los comentarios. Venta. Excelente. ¿Qué hubiéramos hecho con esta señal? Esa señal de compra. Confírmame ahí en los comentarios. ¿Qué hubiéramos hecho con esa señal de compra? Nada. ¿Qué hubiéramos hecho con esa señal de venta? Confírmame ahí en los comentarios. ¿Qué hubiéramos hecho con esa señal de venta? Vender. ¿Qué hubiéramos hecho con esa señal de compra? Confírmame ahí en los comentarios. ¿Qué hubiéramos hecho con esa señal de compra? Nada. Y si ahorita, si en este momento nos apareciera una señal de venta, venta, suponte que nos aparezca aquí, ¿qué haríamos? ¿Qué harías con esa señal de venta? Vender. Excelente. Eso es toda la gracia de la estrategia. Saber en qué tendencia estás, si alcista, bajista o lateral. Y si te aparece una señal de venta, si estás en tendencia bajista, si la metes. Si te aparece una señal de compra y estás en tendencia bajista, no la metes. Si estás en tendencia alcista y te aparece una señal de compra, si la metes. Si estás en tendencia alcista y te aparece una señal de venta, no la metes. Ahora bien, ¿vas a ganar en todas las operaciones? No, pero tienes más probabilidad de ganar en una señal que va con la tendencia que la probabilidad de ganar si haces lo contrario que te dice la señal. Si vas en contra de tendencia. Tú puedes meter operaciones, te apareció una señal de venta, estás en tendencia bajista, la puedes meter y puedes perder, sí. Pero entonces no significa que si hubieras metido compra, la hubieras ganado. O puede ser que sí, pero la probabilidad es menor. Hay una probabilidad de ganar, hay una probabilidad de perder. La probabilidad de ganar es mucho mayor que la probabilidad de perder. Y nosotros vamos con la, con probabilidades, con probabilidades de ganar y cuando operamos con tendencia. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Encontrar, primero ver el par y decir, darte cuenta en qué tendencia estás. Lo voy a hacer a la velocidad de la luz. Aquí yo ya sé que estamos en tendencia bajista. ¿Desde cuándo? Desde hace años. Está en tendencia bajista. Esto, desde aquí. Desde ahí está en tendencia bajista. Esto me dice que está en tendencia alcista. Bueno, ahora bajista. Está a punto de estar en tendencia bajista. Y este, también desde aquí, está en tendencia bajista. Y ese es mi trabajo. Saber que aquí estoy en tendencia bajista. También está desde aquí. ¿Para qué? Para que si me aparece una compra, no la meta. Ahí me apareció una compra. No la metí, porque ya sabía que estaba en tendencia bajista. Ahí me apareció una venta. Sí la metí, porque ya sé que estoy en tendencia bajista. Y seguramente gané esta operación. Muy probable que gané esa operación. Y ese es nuestro trabajo. Ve a todos los pares. Fíjate en qué tendencia estoy. Estás en tendencia alcista, alcista. Vamos a ponerlo. Desde aquí estoy en tendencia alcista. Desde aquí sé que estoy en tendencia alcista. Y desde aquí sé que estoy en tendencia alcista. Primero avisó este. Luego este. Pero este todavía no estaba. Este estaba en tendencia bajista. Entonces, esta operación no la meto. Esa operación no la meto. ¿Por qué? Porque este todavía no estaba de acuerdo. En el momento de esa operación, mira cómo estaba este. En el momento de esta operación, por ejemplo, este estaba en bajista. Entonces, mejor me espero a que los tres estén de acuerdo para así meter operaciones. Ahora sí, ya los tres ya están de acuerdo. Ahora sí, ya está de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Si en este momento me aparece una señal de compra, si la meto, que ahorita no me va a aparecer, no tiene por qué aparecerme. La línea amarilla está arriba de la línea roja. El stock, el SAR parabólico está abajo. Pero ese es nuestro trabajo. Estar esperando la señal. Y dependiendo, dependiendo, dependiendo la tendencia, metemos o no la señal. Aquí están nominando los vendedores. Pero está debajo de 25. Aquí está en tendencia al cista. Desde aquí está en tendencia al cista. Entonces, si quisiera arriesgarme, meto esta operación. ¿Por qué arriesgarme? Porque estaba en ese momento, sí estaban dominando los compradores, pero debajo del nivel de 25. Mira, hubiera resultado. Esa operación se hubiera ganado muy seguramente. ¿Dónde vas a meter las operaciones? Acá en el broker. Vamos a hacer un repaso rápido al broker. Aquí están los pares. Aquí está lo que paga el par. Aquí está el tiempo. Nosotros vamos a operar aquí en tiempo fijo. Entre 1 a 3 minutos. Tú seleccionas aquí el tiempo. Colocas aquí tiempo fijo. Aquí colocas la cantidad que vas a invertir. Y si quieres hacer una compra, aprietas el botón verde. Y si quieres hacer una venta, aprietas el botón rojo. Vamos a dejar esta clase hasta aquí. Y mañana, mañana va a ser lo que vimos. Mañana vamos a meter operaciones. No importa la hora. Es para practicar la habilidad. Así que, conéctate mañana. Trata de estar desde tu computadora, con el broker abierto, en cuenta demo. y vamos a meter unas 5 a 10 operaciones para practicar la habilidad. Para practicar el ojo de que cuando te aparece la señal aquí, vas a venir acá a tu broker y vas a meter la operación. A la misma hora. Siempre son a la misma hora. Bueno, ¿quién aprendió algo el día de hoy? Confírame ahí en los comentarios. Ponme 5, un 5 ahí en el chat. Si te gustó esa sesión, si aprendiste algo. Ponme 5. Ahí en el chat, ¿cómo se llama el broker? Hay 3 brokers. El que tú tienes es el correcto. Los 3 son hermanos, son gemelos. Nada más cambia el color. 5, 5 ahí en el chat. Bueno, vamos a dejar esto hasta aquí.